Hacer el robo perfecto. Oh, esta es más bacana. Los 10 pasos para saltar una joyería. ¿Qué haces con un auto de esa marca? Si esto nos ganó un premio en alguna parte, bueno, no sé en qué mundo vivimos. Aparte de la elegancia de este comercial. Sí, espantame. Excelente. Oye, no. Pedí la marca en vivo y quizás alguien te lo va a regalarte. Si usted no está papeísmo, ¿qué cosa? Elegante. ¿Ese auto existe actualmente? No, señor. El segundo paso es encontrar la tienda. ¿Qué pasa que tiene él? Gracias a la tecnología y geolocalización lo encuentro. ¿Qué mierda? Está lo mismo. No, por eso es una tienda. ¿Qué es lo más bacana? Sí. Compra esta joya barata. Luego visita la joyería más cara de la ciudad. Estamos viendo todos los pasos. Jewelry. Qué rico soñar. En la pantalla. Sobre el video. El cuarto paso es estacionarse frente a la joyería. Obvio, las apariencias venden ahí. La asistencia para estacionarse, mira, en tres dimensiones y en tiempo real. ¿Qué pasó? El quinto paso pide el consejo de un experto. ¿Qué pasó? Pero yo sufriría ese que no lo sacaría porque creo que le pase algo. La dura. Si te lo miran mucho, lo cagan. Es una cuestión. Sexto paso, activa la alarma. Tup, tup. Cambiazo. Un ladrón profesional. Tiene nivel hasta para robar. La dura. Es de clase hasta para... Con su iPhone desactivo la alarma. Séptimo paso, sal de la joyería. ¿Dónde estarán? Ahora te pelan el iPhone y la verdad. ¿Qué hago con todo el robo? ¿Qué hago con todo el auto? ¿Qué historia? Es un produtivo el auto. El estado paso es pedir una mesa para dos. Sí, señor. Básicamente más que el auto, son de las tecnologías aplicadas en el auto. Algunas de las cuales ya están disponibles, como esa, por ejemplo. Por ese modelo... Reserva para dos en un restaurante. Guapa la chica. Ella guapa. El auto en la puerta. No, y con ese auto ella lo... Le regala el collar de perla. Ella hasta lo... El collar de perla. El noveno paso es relajarse. Puede viajar hasta las cuatro reglas. Claro, el auto se lo permite. En muy poco tiempo, la policía ni se percata, porque la boda de él. Con esa facha, con esta auto. Pero ojo, dijimos que eran diez pasos. El décimo paso es disfrutar la sorpresa. Regresa a la joyería, explica lo que pasó, y le deja su tarjeta de vendedor de seguros. Negocio redondo, conveniencia por todos. Y el pasadero te dice que los seguros siempre ganan en acto, porque por eso puede tener ese auto. Sí, sí. Claro. O sea, lo que te aporre me sirve para... Llamada de emergencia, visión. La gama completa de vehículos salió. Totalmente. El número dos del Zapping, lo vimos hace muy poquito, y es algo que le ocurre a los publicistas, básicamente. Cada vez que un publicista se encuentra en una reunión social y dice que es publicista, le dice que es comercial de... Lamentablemente, nunca lo han hecho. ¿Cómo se puede vengar? Estos argentinos tienen la razón. Excelente. Qué bueno. Y todos los buenos, buenos, buenos. Un drama. Un drama. ¿Y así que vos trabajás en publicidad? ¿Así que vos trabajás en publicidad? Sí. Una pregunta iría. ¿Y si me gusta hiciste esa de la monja que hace tacondo? ¿Vos hiciste la del auto de 100 metros en un par de medias? ¡Qué barra! ¿Y las pantuflas le hicieron a ustedes? No. No, esa no. No, esa no le hicimos nosotros. No. No, no es ni esa. Y todos tienen pintas publicistas en lo mejor que todo. ¿Cachai? Que son tú iguales. Pero la venganza está en marcha. ¿Y no sé a qué te dedicas? Soy arquitecto. ¿Qué? ¿A qué se dedica? Soy médico. ¿Médico? Ah, qué bueno. Una profesión de verdad. Sí. Oye, ¿así que sos abogada, mi hijo? Sí. La contra desmoralización. ¿Te hiciste el plazo de Buckingham? No, ahora estoy haciendo una reforma en un baño. Claro, ni siquiera como... No, no, no. ¿Y usted fue quien inventó el bypass? No, no. Yo soy... Yo trabajo en el Fernández. ¿Y lo tenés, Faelo? ¿Lo hiciste vos? Porque es una reforma también. ¿O se hace reforma? Se paró las cervezas, algo de eso. Quedan muy buenas ideas, ¿no? Se me debe haber ocurrido un genio. Claro. Bueno, decime mínimo que ganaste el de Corcho y Susana. Por lo menos. El lápiz es un premio que se entrega en el que se la publiciza. Mira. Porque, ¿viste? Al perrito que vive solo. Esto es lo que más me gusta. Que tartá muy bien, ¿no? Lo que más me gusta son algunas publicidades. La que me encanta es la del perrito tartá. La parte del discurso es mortal. ¿Y explotá? ¿Lo hiciste vos? Sí, le hice yo, vieja de mierda. ¿Por qué no se va a la concha de su madre? Pero, déjame menor. ¿Te gustó, amor? ¿Te gustó? Me alegro mucho. ¿Le gustó, maina de forro? ¿Te gustó? Me cago en tu piel, niño. ¿Te gustó? Me la paso por las bolas. Como la toalla del vestuario. Me la paso por las bolas. ¿Sabés qué? Me cago en todo. Si la puta madre que los recorridos, hijos de una gran puta. Excelente. Extraordinario. Gran venganza. Lo mejor de todo es que son todos. Muy buenos. El último de esta revisión de los grandes momentos del zapping reciente, en el día de la gloria del zapping, es algo que ocurre hace muy poquito. Hagamos un curso, modesto, que viene ahora. Un hombre va por el campo y al parecer tiene distorsionada la esencia de la realidad. Él ve a unas chicas bailando con una música muy tranquilita, pero la historia parece que es más trágica aún. Y la música es notable. Thank you smoking, se llama. Javiera, está con lo mejor. Thank you for smoking, sí. Javiera, mirá. Está con lo mejor. ¿Esta web? Esta web es lo mejor. Esto es. Mira, mira, por favor. Mira. La plantita, los girasoles. Javiera, mirá. Javiera, mirá. Javiera, mirá. Javiera, mirá. Javiera, mirá. En internet también lo pueden buscar como ship dance. Como el baile de las ovejas. Javiera, mirá. Pero ya vimos que no había peligro, así que se relajan. Son feitas las niñitas. Y sigue, mira. A Alberta le gusta. No, son preciosos. Y la carita así como de Alba. Inocentes. Sí, tienen esa cara. Sí, carita de... Sácalo más pecho. Aparte que el video de Sofiri Inocente. No, 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 no. Bueno, está todo el rato como intrigado, como ¿qué pasa? Atento lo que viene ahora. Me lo desea. Está tomando Whitter. Es muy bueno. Yum, de fruto. Es como el esquema del... Mira. No. Es la cara de... Es la cara de papas. Es la cara de papas. Mira, mira, queda la mitad de lo bueno. ¿Qué pasa? Mira, la comisaría arrancamos. Sí, pues se sabe. Entrando, saliendo del casino. Mira, mira, por favor, lo que pasa aquí. Y mira. No, mira. Se calentó con el perro. Con la perdita. Y mire, la verdad, eh. Y empezó a moerse. Es extraordinario. ¡La roja! ¿Qué te parece, o no? ¡Era, la, la, la! 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 ¡Era, la, 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 la! ¡Era, la, 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 la! ¡Era, la, 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 la! ¡Era, la, 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 la!